La parroquia de Santa María, Nuestra Señora de la Paz, aquí en el norte de la ciudad de Cali. En uno de los sitios más hermosos de la ciudad, denominado Prados del Norte. Y desde este templo tan hermoso, con estos hermanos y hermanas, y con su párroco, el Padre Luis Carlos Rendón, con el Padre Bóver, Delegado de Comunicaciones, y Párroco de San Carlos Borromeo, con los servidores del altar y el equipo de Comunicaciones del Arquidiócesis, les damos a ustedes todos, hermanos y hermanas, que siguen la Santa Misa, nuestro saludo más fraterno. Y los invitamos a vivir intensamente este domingo, vigésimo segundo del tiempo ordinario. Es una jornada que la Conferencia Episcopal promueve en todo el país, en toda Colombia, y también si alguien desde el exterior quiere vincularse, en una ofrenda, una colecta para el sostenimiento de la Conferencia Episcopal y de su labor en el país. Se llama Dona Novis, algo así como, danos, denos esa ofrenda para estos fines de la Conferencia Episcopal. Y, en este domingo, la palabra nos pone precisamente como en ese camino del dar, del compartir, en ese camino del más pobre, de los descartados de la sociedad. Jesús nos dice que quien pueda dar una cena, un banquete, no piense en utilizar esa cena, ese banquete, para sus propios intereses consanguíneos o de amistad, o para ganar el afecto de sus vecinos, de los más ricos. No piense en convertir la comida en un negocio, sino que piense que la comida es un derecho para cada ser humano. Y, por eso, en vez de pensar en sus propios intereses, el que pueda dar una cena, un banquete, piense en los lisiados, en los pobres, en los cojos, en los ciegos, es decir, en ese tipo de personas a las que no se nos ocurre invitar a un banquete. Ese tipo de personas que nos quitan todos los protocolos y nos ponen en esa actitud de compartir fraternalmente. Y es esto lo que Jesús nos quiere decir también en la Eucaristía. La Eucaristía es la comida que está abierta a todos, que nos debe incluir a todos y hacer que quienes participamos de ella nos incluyamos con los demás y pensemos en los que tienen que padecer hambre. Si son los más pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos, son personas muchas veces de la indigencia en las calles o personas que viven de sobrados hasta de basuras. Personas que, como decimos equivocadamente, viven de la caridad pública. Pero la verdad es que viven como de la injusticia social y del descarte de seres humanos en una sociedad que se enseñó a descartar gente. Por esto, el mensaje de Jesús al hablarnos tan insistentemente de este tema de la comida, a él lo invitan a comer y lo invita a una persona importante y él va y observa a los comensales y les habla, se dirige a los comensales viendo que todos buscaban ponerse en los primeros puestos. Y él también se dirige al que lo invitó y le habla y le dice esto que acabamos de explicar. Cuál es el sentido de la comida que es derecho de todo ser humano y deber colectivo que nadie aguante hambre y no debe ser nunca un asunto de negocios. No se negocia con la comida. Esto tiene que hacerlo a parte de una sociedad, garantizar la comida, así sea gratuita, dada a los demás porque no tiene por qué haber un ser humano que se acueste con hambre, que se muera de hambre, de desnutrición, cuando hay todos los medios y la abundancia y cuando son toneladas de comidas las que se botan y se pierden todos los días. Ese es un deber y es muy importante que en estas épocas difíciles de la humanidad volvamos a la gratuidad de la comida. Claro, estamos hablando de que hay que también producirla y seguramente en este país tendremos que volver a producirla y a ser autoabastecidos. Hoy ya no se habla tanto de seguridad alimentaria sino de soberanía. Todo país debe ser capaz de autoabastecerse con lo que su gente consume, come y no depender de lo que importa que cada día va a ser más difícil traerlo. Esa es una gran equivocación que han tenido nuestros gobiernos y por eso todos ahora vamos a tener que ayudar a corregir eso porque es necesario los que nos criamos en una cultura en donde el campesinado era el 70% sabemos que era esto que es producir, salir al pueblo a vender y comprar muy poquito porque en las familias se produce. Pues qué importante que desde la comida y para nosotros los cristianos desde esta gracia del banquete eucarístico que es como el signo central de nuestra vida en Cristo que es también el signo de ese futuro del banquete eterno ese banquete de bodas del que habla Jesús en este pasaje del Evangelio. que nosotros desde la comida nos eduquemos de una forma distinta desde la gratuidad de la comida como propone Jesús desde esa gratuidad de la comida tenemos que educarnos en darle lugar al otro en ponernos en los últimos lugares y esperar que el que nos convida nos indique el puesto que hemos de ocupar que aprendamos entonces esa lección de la gratuidad primero que todo pero también de la humildad hay que pasar de la soberbia del cinismo de quien obra mal a la humildad y a la sabiduría nos dice la primera lectura del eclesiástico del Ben Sirá hay que pasar del miedo a Dios a la cercanía e intimidad con Jesús el mediador nos dice la segunda lectura de los hebreos nuestro Dios no es el Dios del miedo aunque vivamos en una sociedad que se maneja a base de miedo no de temor a la ley porque la ley no llega muchas veces no llega la investigación no llega la detención de personas delincuentes no llega la verdad el juicio y el castigo o la sanción que se le debe dar a quien hace daño sino que vivimos es del miedo a las balas más que del temor a la ley Dios nos invita a vivir no del miedo a Dios sino de la esperanza en Dios nos propone el mañana el futuro para que hagamos del presente algo más sereno más confiado de mayor capacidad de abandono en las manos de Dios y abandono en ese compartir con los demás que no seamos tacaños que no seamos mezquinos y en materia de comida seamos no sólo generosos como dice el eclesiástico sino sobre todo humildes para que así también agrademos a Dios más que a las personas esa es la propuesta que nos trae la palabra de Dios en este domingo y qué bueno que la colecta Dona Novis que está haciendo la conferencia sea también un signo de esa educación que tenemos los cristianos y los católicos para compartir con los más necesitados qué importante también que desde esta parroquia de Nuestra Señora de la Paz nos vayamos preparando para la semana por la paz en Colombia esa semana que vendrá precisamente con el lema los territorios en movimiento por la paz que nosotros sigamos dejándonos educar por la palabra de Dios para que transformemos nuestra vida y nuestra sociedad en algo mucho más humano y más fraterno más cercano a Dios y más justo y equitativo entre los seres humanos en nuestra sociedad en nuestro país que Nuestra Señora de la Paz la Virgen María que en ese canto del Magnificat pide un mundo más nivelado y menos desigual nos ayude en esta tarea para no perder el sentido social que nos dice Jesús hoy fíjense en los descartados en los pobres los lisiados los ciegos los cojos fíjense en ellos y no se dejen llevar solo por este juego de intereses en que a veces queda la vida humana nuestra Señora con su intercesión y con su ejemplo nos ayude en este caminar con Cristo Jesús así sea Amén